Canta, Guido. Canta, Marcela Baños le da premio al socio para Inés Díaz de Villa Pueyrredón, DNI que termina en 6.06. Canta, Marcela Baños. A ver. Y esta tonta se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección. Se acabó tu mentira, se acabó. Muy bien. Se acabó y te digo basta, basta, basta. Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón. Estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso. Te vas a arrepentir cuando esté con otro. Qué bien, Marcela Baños. Mucha onda.